Chicos, al final me he decidido y voy a hacer otro directo más Lo tenéis en la descripción en primer comentario fijado Esto es un vídeo que, bueno, de un directo que sacamos ayer De la Summon del Torneo, así que Y también unos tickets especiales que ya lo veréis al final del vídeo Así que pásate por el directo, lo tenéis en la descripción Hasta el Doc and Battle, al One Push Man y al Boku no Hero Que creo que nos lo terminaremos hoy Así que pasarse, ya que Youtube Lo tengo que decir en un vídeo, pero lo voy a decir aquí súper rápido Youtube va a poner una nueva norma donde van a eliminar Vídeos porque sí, aunque no Infrinja a la comunidad, ahí lo dejo, ¿vale? En la descripción también tiene mi Twitter donde he puesto Nada, que disfrutéis del vídeo de la Summon Y pasarse por directo lo tenéis en la descripción en primer comentario fijado Este QM Chicos, bienvenidos a mi canal de Youtube Obviamente esto lo estoy grabando de otro De un directo, ¿no? Así que nada, no voy a entretenerme más Y vamos a la acción con los Summon de aquí Que por cierto, han metido varios personajes nuevos O por ejemplo, a este hombre ¿Es bueno? Pues no tengo ni... Bueno, no es malo, ¿eh? Ojo que no es malo, ¿vale? Y este no lo quiero Y te han metido uno nuevo, espérate, a este Este que es el mejor personaje de todo el juego Se llama Rojo Y aquí lo tenemos No se llama Rojo, pero yo lo llamo Rojo Un hombre invisible Así que nada, vamos allá Vamos a empezar primero por los pestosos Que son estos Y luego vamos con los demás Si estoy comentando cositas Porque estamos aquí comentando los del chat ¿Vale? La gente que está aquí escribiendo en el chat Así que nada Mi objetivo es buscar aquí A los máximos Tao Pai Pai Y a los máximos ¿Cómo se llama el colega este? Que se me ha olvidado A Oxatan, ¿vale? Así que esto voy a ir rápido Porque esto es una tontería Este banner, ¿vale? Este banner se puede ir Mira, me ha tocado a Kinshapa Esto es La mayor basura he visto en mi vida Pero me ha tocado a Kinshapa Vamos rápido, ¿vale? Aquí ni nos entretenemos Pim, pam Porque estos sumos La verdad es que son un poco Mierda No me interesan nada Sinceramente Así que nada Vamos a continuar súper rápido Y encima son varios que tengo que tirar Cago en tu mano Cállate, hombre Yo nunca tengo confianza En los tickets del torneo Sobre todo En los de la parte de Dragon Ball Que me parece que necesitaría esto Un reward que flipa Estos, ¿vale? Uno que metía hasta los cojones Es No, qué guapo Draculaman Vale Luego tenemos 11 tiradas Es que este es un coñazo Por eso voy a ir rápido Chaos A mí una vez saliendo Goku con Chaos Me tocó un LR Lo que oyes Un LR Goku saliendo con Chaos Así que ojo Chaosel Y no me tocó culo Y me cago en su padre Pero mira Nos ha tocado un buen jam Ahora Vamos a ver Como yo no confío en los tickets del torneo Y tengo muchos amigos Por mostraros Como el Coco Como Sanic Y como varios amigos más Díganme Quien queréis Solamente me tengo una persona ¿Vale? Tenemos Mimosin Al Coco A Papita A Pikaja A Sanic A Miki A Pulgontefarto Ya está No, yo no tengo más A la Oveja Negra Tenemos todos esos personajes Por ahora va ganando Coco Yo creo que voy a seguir tirando Coco Está ahí entre Coco y Sanic ¿Qué? Mierda Me ha tocado la mayor Mira, chico ¿Pero esto qué es? ¡Vale de mierda! Si me tengo que pasar el torneo Con un personaje del torneo No me ha tocado ningún SSR Hostia Antes lo digo Antes me toca Ah, mira Pues perfecto Creo que no lo tenía Bueno, me ha tocado El mejor que me puede tocar En verdad Creo que del torneo Actualmente O uno de los mejores Me ha tocado Vegetta Como te fusiones aquí Te escupo, eh Se llega a ver fusionar Y le escupo, digo yo No se me fusiona nunca Para que me fusiona aquí Le escupo Vegetta A mí es lo que me da cuenta De que Ey, lo hice yo Esto lo que voy a decir Qué raro que no me han tocado bulmas Ya empezamos con las bulmas De los cojones ¡Verdad! ¡Más grande, Yancha! ¿Qué personaje bueno hay En el otro banner Que me pueda tocar De los que yo no tenga O que queráis que yo no tengo? Vamos a ver Escúchame Pero Goku, tío Te sientes solito Y triste, tío De verdad Nadie lo quiere Esta vez GoWasu GoWasu Pero no lo Pero no es No es súper útil Ahora No, sí que es súper útil ¿Qué cojones? Pero que no Hostia, me da increíble No es Muy útil En mi equipo Actualmente Sí, sí, no Sí, no Ya me he suscribiado A tu canal No, hombre Lo seguro de tu canal No te ha hecho caso ¡Ah, Bacterian! Es que Espectacular Espectacular Normalmente me suele tocar Dos SSR O tres SSR Por ahora solamente llamo uno Puede ser Las peores tiradas de ticket De toda la historia del torneo Es que estos son unos mierdas Pero de verdad, eh A mí no me motiva tirar aquí, eh A mí no me motiva De verdad que a mí no me motiva tirar aquí Uno, dos Es que Qué rata, eh Menos mal que los otros Están garantizados los SSR Increíble Dame más Bulma, por favor Que no tengo ninguna Link Aunque falta en Kri-Link el ER, tío Otra Bulma Me ha terminado Otra Bulma del torneo Por favor Déjame Que me está diciendo Que salga a la calle Que me pegue una multa Y que busque una mujer Me está diciendo eso Que te meto un puñetazo, eh Juego de mierda Me cago en todo, eh Vamos a ir a tope, eh Tiene que rendirse Rendirse es de débil, eh Bueno, vamos a Pero tío Dame Dame uno más Ah, un calvo Me está diciendo Salga a la calle Búscate una novia Que te mete una multa Calvo Es lo que me acaba de decir el juego Estoy harto de ti, eh Estoy harto de ti Vamos a ver Ah, que guay Un poco de respeto, eh Un poco de respeto Bueno, vamos a ver Voy a tirar la mayoría De los personajes del torneo Ya que solamente se consiguen Los tickets de torneo ¿Vale? Entonces voy a tirar las multas En el de torneo Porque quiero personajes de torneo Los colecciono Y yo colecciono todos los personajes Aunque no lo parezca Los R Los normales Y los SR Trato de mantenerle El super ataque al día A todos Y evolucionarlo todo Al máximo nivel ¿Por qué? Como que soy un friki Soy un friki Eh, eh Me cago en todo Que no me ha tocado ni uno Vamos Voy a reservarme la suerte Para los personajes Que me tocan ahora Quiero algo text nuevo A una gota Ni tú Se haya enmascarado Porque me gusta el diseño Lo quiero ¡Pero es un Goku! El último Le voy a dar con la nariz Que tengo Que tengo mucha ¿Vale aquí? ¡Oye! Le da con la nariz, eh No la he visto Pero le da con la nariz ¿Coco es calvo? Creo que no Que ni de pelo A ver Mira un Una mierda Le da con la nariz Ah, como tengo un SSR Yo que sé Como ya sé lo que me ha tocado Voy a llamar a los colegas ¡Gracias! Gracias por todos los SSR Que me han dado Tenemos al Coco ¿Cómo está, amigo? Vale, está el Coco Y luego tenemos a Sunny Que es el más veloz del mundo ¿Vale? Cuando tú le de preguntar ¿Vale? No le hablas así Vale Voy a tirar Vale, es que aquí Mira Vamos a ver ¿Qué personaje hay aquí? Yo este no lo tengo Bueno, si lo tengo ¿Cómo que no? Yo lo tengo a tope Este no lo tengo Estaría muy bien que me tocase No va a ser el caso Estaría muy bien Esta no la tengo Estaría muy bien que me tocase Este no lo tengo Estaría muy bien que me tocase Por Dios, si no tengo a ninguno Y los demás de verdad No los quiero tocar con un palo Vamos a tirar uno aquí ¿Vale? Dos en el otro Y todos los demás aquí Quiero personajes de torneo Que no tenga ¿Verdad? Estoy con mis amigos Con todos mis amigos Por favor, por favor Deja de caer Se me estáis poniendo nervioso Vamos a ver Eh... ¿Quién me podía venir bien Para el equipo de torneo? El de este No se me da ninguno Oye, al número de 17 Lo voy a quitar por la Kefla, eh El número de 17 Lo quitamos por Kefla Creo, espérate Yo tengo que pensar Sí Lo tengo que quitar por la Kefla No sé si yo lo tenía La verdad Vamos a tirar uno aquí De los singles de esto Hombre, a ver si me tengo Uno de los que yo quiero Estaría bien Todo va para el de torneo ¿Vale? Todos van para los personajes de torneo Que son los que yo más quiero Bueno Esto tiene pinta de que va a ser Un poco mierda Ay... Hombre, Koku y Sunny Hombre, están los dos No sé si le da suerte Por lo que por ahora No me he dado nada de suerte La verdad Está ahí un poco Veloz como Sunny Este lo está negro Vamos a hacer de nuevo ¡Bueno! ¡Bueno! Bueno, vamos a botar aquí Single aquí Yo voy alternando Quiero hacer Goten, ¿eh? Bueno, Goten y tú Es que me voy a montar el diseño En Super Saiyan Aquí me toca 17 de aquí Baja defensa Sí, pero lo bueno Que tiene Keflat En el torneo Es que me va a cambiar La jorbe A físicas Y al cambiarme La jorbe a física Vergamos Se me va a curar Toda la vida Piensa Pero luego está El problema de... No lo sé, tío ¡Hostia! ¡Toma! No lo tenía Bien Pues me ha gustado Ahí me empezó bien Uno más aquí Voy a tirar ya todos A los otros, ¿eh? Porque estos personajes Me pueden tocar Los otros no Ya lo tiro más aquí Se va a fusionar ¿Qué sí? 18, caza ahí Vete a una huerta 18, por favor Señora Por favor Está usted muy pesado Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer que ve El evento ese Una vez me he intentado Lo más Si llegaba avanzado Y me pega ¡Hostia! ¡De puta madre! Bien, un dupe de este muchacho No está mal Vale, ya lo tiro más aquí Ahora vamos aquí Si me toca Eh... Que me toca Vamos a hacer el evento Una vez más Si llego lejos Y pierdo Tiro la multi de 5 ¿Vale? Hostia, mira Esto es un LR, ¿verdad? Por favor No me toque Piccolo Tenchijan O... O Dancha, ¿eh? No, no, ¿eh? No Ese vil tiene Eza Por eso, por eso he dicho Toma Creo que con este Mi primer dupe de ese Lo tenía Pero mi primer dupe No, bueno No tenía dupe Bueno, acaba de salir Su Eza Bueno, su Eza Su Dokkan Awake Bueno, sin más Dos más Dame a Gotecmitun Hombre, que lo quiero Oh, gracias Gran rotación Muchas gracias Puede llevarte A los dos Yo me paso el evento Con Goku El general con 17 En el mismo turno Bergamo y Kefla Yo iba rotando Tengo que pensarlo Vamos a ver Vale Vale, es un dupe De Gran Se llama Super Terendor Vale El último Amigos, fuera No me he dado buena suerte Dame a Gotecmitun Juego, debe ser rata Te voy a dar un puñetazo, ¿eh? Porque luego me ha tocado un LR Se ha fusionado con Vegetta Vegetta Goku no huele peste Está en la casa En 40 pero no huele peste Me ha huele peste Goku Me cago la hostia Ahora veo Ahora veo que equipo Me puedo hacer Super Terendor Ha tocado God No, no Creo que no puede tocar Vamos a ver Gotecmitun A hostia Tampoco lo tenía De puta madre Vale Crítico Vamos allá, amigos Bailemos Esta es un F, ¿vale? Esta es un F Todavía queda otra oportunidad No preocuparse Esta yo soy la regla de broga Soy gola noche Soy gola noche Otruma, otruma No, no Mi bandana de bardo Es verdad, la bandana de bardo Mi camiseta Mi camiseta No Queda una oportunidad más Queda una oportunidad más Esta es de prueba Esta es de prueba Va a partir a pantalla Me encuentro con esto Explícame Porque he hecho un evento Que no podía hacerlo Y ahora mismo Estoy contento Y he dicho Que voy a bailar Con una bandana Y si me toca algo bueno ¡Hostia! Fusionate con Vegetta Fusionate Goku no huele peste Goku huele peste Me cago la puta Esto, esto Vaya por Dios Chavales Esto no ha valido la pena Esto No, no ha sido lo que esperaba No me ha tocado ningún LR Esto es un héroe Me enfado Estoy harto de vivir Me voy a respirar Eh, mira hasta todos los tiki Me han tocado puta basura Que asco No, no ha sido lo que esperaba Está bueno ¡Oh!